Novena de la familia a San José María Escrivá de Balaguer En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Noveno día Dios en el hogar Reflexión Palabras de San José María Los matrimonios tienen gracia de Estado La gracia del sacramento Para vivir todas las virtudes humanas y cristianas de la convivencia La comprensión, el buen humor, la paciencia, el perdón, la delicadeza en el trato mutuo Lo importante es que no se abandonen, que no dejen que les domine el nerviosismo, el orgullo o las manías personales Para eso, el marido y la mujer deben crecer en la vida interior y aprender de la Sagrada Familia a vivir con finura, por un motivo humano y sobrenatural a la vez Las virtudes del hogar cristiano Repito, la gracia de Dios no les falta Conversaciones número 108 En todos los ambientes cristianos se sabe por experiencia que buenos resultados da la natural y sobrenatural iniciación a la vida de piedad Hecha en el calor del hogar El niño aprende a colocar al Señor en la línea de los primeros y más fundamentales afectos Aprende a tratar a Dios como padre y a la Virgen como madre Aprende a rezar siguiendo el ejemplo de sus padres Cuando se comprende eso, se ve la gran tarea apostólica que pueden realizar los padres Y cómo están obligados a ser sinceramente piadosos Para poder transmitir más que enseñar esa piedad a los hijos Conversaciones número 103 Los medios Hay prácticas de piedad Pocas, breves y habituales que se han vivido siempre en las familias cristianas Y entiendo que son maravillosas La bendición de la mesa El rezo del rosario todos juntos Las oraciones personales al levantarse y al acostarse De esa manera lograremos que Dios no sea considerado un extraño A quien se le va a ver una vez por semana El domingo a la iglesia Que Dios sea visto y tratado como es en realidad También en medio del hogar Porque como ha dicho el Señor Donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18.20 Conversaciones número 103 No se pierde nunca la piedad de las madres Ponen en el corazón de sus hijos Boletín Romana 2001 Volumen 1 Página 121 Pienso siempre con esperanza y con cariño En los hogares cristianos En todas las familias que han brotado del sacramento del matrimonio Que son testimonios luminosos De ese gran misterio divino Sacramentum magnum Sacramento grande De la unión y del amor Entre Cristo y su iglesia Debemos trabajar para que esas células cristianas de la sociedad Nazcan y se desarrollen con afán de santidad Conversaciones número 91 Quizá no puede proponerse a los esposos cristianos Mejor modelo que el de las familias de los tiempos apostólicos Familias que vivieron de Cristo Y que dieron a conocer a Cristo Pequeñas comunidades cristianas Que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico Hogares iguales a otros hogares de aquellos tiempos Pero animados de un espíritu nuevo Que contagiaba a quienes lo conocían y los trataban Esos fueron los primeros cristianos Y eso hemos de ser los cristianos de hoy Sembradores de paz y de alegría De la paz y de la alegría Que Jesús nos ha traído Es Cristo que pasa Número 30 Intenciones Pidamos a Dios nuestro Señor Por intercesión de San José María Que nos ayude a comprender Que no hay nada que atraiga más hacia Dios a los hijos Que ver que la fe y la práctica religiosa de sus padres Se traduce día tras día En frutos prácticos En virtudes cristianas Que vean que el padre y la madre Están más alegres Más unidos Que son más pacientes Que tienen fuerzas para enfrentar con optimismo Confiando plenamente en Dios Las tribulaciones Por grandes que sean Que saben comprender Disculpar y perdonar las ofensas O las ingratitudes que reciben En resumen Que los hijos Noten que nosotros Los padres Más que con palabras o sermones Enseñamos con el ejemplo Una conducta impregnada por el amor de Cristo Que los hijos vean Que la participación de los padres En la Santa Misa La comunión frecuente El Santo Rosario Las oraciones de la mañana y de la noche La bendición de la mesa Etcétera Se viven con fidelidad alegre Y no mecánicamente O como una obligación Que con todas nuestras prácticas religiosas Noten un auténtico amor a Dios Padre A Jesucristo Sobre todo la Eucaristía Al Espíritu Santo Un cariño filial a Nuestra Señora Y también la confianza Con los santos ángeles Y la amistad familiar Con los santos De particular devoción De cada uno Que con la ayuda De la gracia divina No nos cansemos de rezar Los unos por los otros Y especialmente Los padres por los hijos Sobre todo si esos Se encuentran en dificultades serias Morales, espirituales De hábitos O compañías peligrosas Que no nos falte Una fe grande En que el cariño El ejemplo Y la paciencia Unidos a una oración Perseverante Contando siempre Con la mediación De la Virgen Dejarán una buena semilla Plantada En el corazón De los hijos Semilla que no se perderá Sino que terminará Por dar su fruto Aunque años más tarde Que por muy conscientes Que como repetía El Papa Juan Pablo II El futuro de la humanidad Pasa por la familia Se encienda en nuestros corazones El ideal de formar Un hogar cristiano Que pueda ser un punto luminoso En medio de la oscuridad De este mundo materialista Y hedonista Que sea como una luminaria Que atraiga a muchos matrimonios Y novios jóvenes Y despierte en ellos El deseo de hacer Todo lo posible Para formar Una familia cristiana Unida Alegre Y fecunda Oración A San José María Oh Dios Con alegría Y con sencillez A la iglesia Al romano pontífice Y a las almas Iluminando los caminos De la tierra Con la luminaria De la fe Y del amor Concédeme Por la intercesión De San José María El favor que te pido Pedimos nuestras intenciones Así sea Rezamos Padre nuestro Ave María Y Gloria Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén